Amigos de X estamos de regreso Este es un capítulo más de Disparejos Iker y yo vamos a darles Algunos puntos en contra y a favor De los mujeres, de los mujeres Y de los hombres Este es el versus, argumento contra argumento Empieza Haz de cuenta que estoy con mi novio en una pelea Yo estoy bien emperrada Y él se ríe, ¿por qué se ríen? ¿Por qué les causa gracia que nosotros nos enojemos? Es que depende de que te enojes No, no, siempre Bueno, no, si tienes razón A veces es la razón Que consideramos que no es tan grave Como para que se enojen tanto Pero la risa es tan mal pedo Es como, güey, respetas lo que siento No, siempre, o sea, te enojaste porque soñaste Que te engañaba y de repente te levantas Y le haces emoción, da risa Perdón, da risa Ahora también pueden ser nervios Sabes que se ponen muy mal y entonces Si da culillo Ustedes se intensean si nosotros no contestamos ¿El celular? Ajá Y además, si nos tardamos dos horas en contestarles La llamada o el mensaje Ustedes se tardan cuatro, pero lo hacen a propósito ¿Por qué no avisar que están ocupados? ¿Qué pasa si se cayó el sistema? ¿WhatsApp? ¿El teléfono se quedó sin batería? Entonces el mío tampoco serviría ¿Qué cae? Bueno, pues sí, puede ser un punto Ok, va, un punto, va La impuntualidad Mi amor, llego en cinco minutos Voy por ti en cinco minutos Nada Ojo, aquí no es de todos Yo soy súper puntual Para grabar esto yo llegué una hora antes No, yo les dije que a las diez ¿Verdad, Ari? Que dijimos hoy a las diez Yo llegué una hora antes Bueno, pero los de tu raza Tu especie ¿Por qué? Especie Somos una especie ¿Quieres agua? Yo voy a dormir No, mate, está llorando No, no es de todos Además también hay mujeres impuntuales Son las famosas creadoras del En cinco minutos estoy lista, mi amor Sí, no, yo no sé a mí ¿Por qué hay mujeres que se les nota de aquí a Ezequiel Montes? Que están desesperadas por tener novio Desesperadas porque a alguien las pele Desesperadas por casarse Saludos, Loreta Que traen el vestido de novia en la cajuela Es más, ya te rentó el frac Ya cállate Son las mujeres que se creen que ya están quedadas Creen que no pueden llegar a tener eso en algún momento Entonces pues les entran las prisas Y se casan con el primer pelado que se les pone enfrente Mariana González, asesora matrimonial Amigos, en esta sección se llama ¿Cómo se llama? Tradúceme, ¿ok? Esta sección se llama ¿Y esto pa' qué? Híjole, si sabes qué es esto Obviamente yo no sé por qué no sabía que él iba a poner algo sexual Es para Masturbarte Correcto, muy bien Para la base Nos vemos con otro video después en Disparejos Adiós amigos de XA